El momento ya llegó, por el tejado vámonos Deja el trabajo sin más, y la música a tocar Todos a cantar, vengan a bailar, y olvidar decir adiós El Arion, juntos, caramón, fiesta por siempre Vengan y cantemos El Arion, juntos, caramón, fiesta por siempre Dejen el alma hoy, All Night Live Bailando La gente no parará Bailando van sin descansar La vida es felicidad Vámonos todos pa' allá En el corazón amor sentirás Y el alma será canción del Arion Juntos, caramón, fiesta por siempre Dejen el alma hoy, All Night Live Oh yeah All Night Live Bailando All Night Live Bailando All Night Live Bailando Cuando empecemos la diversión Todos tratemos de vivir delusión Todos tratemos de vivir delusión Juntos bailemos sin ningún temor Todos reunidos sin un rencor Bailando Bailando Yeah Oh Dambulí de ese de moya Hey Jumbo Jumbo Wait to party, no way going Oh Jambola Dambulí de ese de moya Hey Jumbo Jumbo Oh 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 Bailamos juntos All Night Live Bailando All Night Live Oh yeah All Night Live Bailando Bailando All Night Love Bailando toda la noche YYeah Yeah Oh Oh Night Live Bailando toda la noche Yeah All Night Live Oh All Night Live Bailando Bailando Toda la noche